Buenas, mi nombre es Aranza Subalbán, soy profesora de Hatha Yoga y de Aero-Yoga y hoy vamos a hablar de los beneficios del Aero-Yoga. El Aero-Yoga es un método creativo de autoconocimiento, de desarrollo personal y que usamos la ingravidez. Trabajamos en una plataforma donde nos permite la ingravidez total y lo que más trabajamos es la propriocepción, la conciencia real de nuestro cuerpo y cómo conectarnos con nuestra mente y sus pensamientos y también conectarlo con nuestras emociones, hacer una integración y eso, generar una real conciencia de cómo estamos. Se diferencia el Aero-Yoga del Yoga tradicional en varios aspectos, principalmente utilizamos una respiración que es distinta, pero tradicionalmente viene del Nata-Yoga, el Aero-Yoga. Entonces está inspirado en el Yoga tradicional, pero es un método moderno, actual, que fue desarrollado aparte con un equipo de profesionales que acompañó todo ese proceso hasta llegar a crear el método en sí, que a su vez se divide en tres partes. Tiene una parte que es de trabajo restaurativo y después tenés el trabajo más físico con un poquito de exigencia y también tenés otro nivel que es acrobático. Yo soy Agustina Galván, profesora de Aero-Yoga. Bueno, los beneficios del Aero-Yoga a nivel físico son varios. Como decíamos, está aprobado por médicos y profesionales de la salud, que de hecho llegan alumnos derivados por kinesiólogos para su rehabilitación. Pero uno de los mayores beneficios es sobre los dolores de espalda. Es como muy palpable la devolución que nos dan los alumnos, como alivia los dolores de espalda, por la ingravidez, por el poder colgarse y descomprimir las vértebras, oxigenar la médula espinal, tonificar el cuerpo, trabajar sobre las articulaciones, ya que no hay impacto sobre ellas. Y también a nivel, regenerar a nivel circulatorio, respiratorio, trabajar sobre el drenaje linfático. Entonces eso también trae lo que es el trabajo más estético, que por ahí no lo decimos tanto porque en este lugar no buscan más tanto lo estético, pero sí trabaja también sobre la flacidez, sobre la celulitis, por el drenaje mismo linfático y circulatorio. No solo trabaja el cuerpo físico, sino el cuerpo mental y espiritual. Nosotros no diferenciamos, digamos, una gran diferencia entre el aeroyoga u otro tipo de yoga, porque me parece que todos los beneficios en cuanto al yoga son los mismos. Trabajar sobre la mente, para controlar la ansiedad, el estrés, y eso sobre todo se genera a través de una respiración consciente y ser consciente del cuerpo y de la mente. Y entonces poder abarcar todo eso en una clase es lo que buscamos. El alumno llega, hacemos una concientización de unos 10 minutos, luego está el desarrollo de la clase, y al final la relajación final que es acostado dentro del columpio, que esa es la parte más maravillosa porque se meten adentro y muchos nos dicen que es como el vientre materno, como que el columpio los abraza, el calor del mismo columpio y la relajación. Desde mi experiencia personal, la primera vez que fuimos a una clase con mi hermana, que me llevó ella, bueno, fue maravilloso el poder estar colgado totalmente, liberarnos del peso del cuerpo, que muchos buscamos eso, poder liberarnos, descomprimir, aflojar el cuerpo. Y bueno, me parece que más allá del trabajo que hace el columpio, trae muchos beneficios a nivel mental, físico y emocional.